hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos por el sector de las novías pero ustedes que no vía más hermosa grandes robustas tienen los amigos por acá la de novia mira el bravo estas ya las tenés bien desarrolladas chulada me y la otra vez aquella la vendiste estaba chula y esto mira depósito que tiene buena chiva para decirle a muchos amigos que aquí en el salvador nosotros le decimos chivas o chivo va chiva o ternera o ternera o novia porque méxico a los chivos son los cabros cuánto vale esta 7.75 7.75 se pide 6.75 ya está el otro precio ya está donde 7.75 bonita y las últimas las más pequeñas ya nadie por unos 4 5 5 para abajo ya 5 para abajo ya 5 para abajo vayas señores pero lo que quieran acá está la novia 7.75 7.50 6.50 5 pesos pásale cuando hablamos así de 5 pesos estamos hablando de 500 5 pesos rihitas 6.50 6.50 6.50 7.51 7.50 9.90 19.00 19.9 11.20 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Ten la de negro! ¡Mamá mas esta bonita! ¡Está la bonita! Ahí viene el bravo ¿Y el pan se lo lleva? ¿Quiz el pan se logger y boturón? ¿Va? ¿Van a ver si? Lon cheva ¿Van a ver si? ¿Van a ver si? No, 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 no Sí, yo creo que sí, pero todo quedó grabado y masito nos pega. Este es el sector de las novillas terneras. Y como decía el amigo ahí, pues las terneras se pueden conseguir en unos 250, 300. La mas pequeñita dependiendo del encaste que tengan. O de como estén, de ahí algunas mucho mas grandecitas. Puede conseguirse una novilla hasta la mas grande que ellos tienen allá, que es en aquel sector. Se pueden conseguir hasta unos 700, 700 encuentros. Y aquí viene nuestro amigo. ¿Qué pasó, pues? ¿Todo tranquilo? ¿Ya vendiste? Órale, pues. Ahí está el mero Elías Flores. Lo bueno es que aquí cada 20 minutos, una media hora, sale un animal bravo y todo el mundo comienza a festejar. Entonces, eso hace que todo el mundo esté alerta. Si ustedes ven allá, allá están unos tipos solamente viendo cuando viene el bravo. Ahí va, eh. Ahí va, eh. ¿Qué les dije? Ahí va, eh. ¿Qué les dije? Esas son las alertas ahí. Los amigos, pues, comprando y vendiendo ahí, va. Espero recibir algunos comentarios de ahí de los amigos allá en México. La Sierra Potosina. También a los amigos ahí en Oaxaca. Estaba viendo algunos videos de cómo venden y compran ganado en México. Se parece bastante a cómo lo compramos y lo vendemos acá en El Salvador. Al rato, quizás, vamos a movernos ahí. Si algún amigo de México nos brinda, pues, su alojamiento, ¿verdad? O nos hace una invitación para ir algún día, pues, podemos nosotros poder ir a ver cómo es que se compra y se vende ganado. He visto de seguido, sigo algunos canales de YouTube que ponen algo de ganadería. Lo mismo en Costa Rica, lo mismo en Honduras. Pero no sé en realidad cómo es que compran y venden ganado. La vez pasada tuvimos la oportunidad de estar ahí en Costa Rica y en Costa Rica, perdón, en Nicaragua. Y en Nicaragua, pues, esto, la mayoría de gente no hay tiangas así como aquí en El Salvador. Sino que se compran así en las haciendas. Oye, a comprártelo hasta la casa. Pero la verdad, bien poco lo que es la ganadería. O será que nosotros no sabemos, pero alguien nos podría explicar ahí de cómo es que compran y venden en sus países, perdón. En Guatemala, nos gustaría saber cómo es que se compra, cómo es que se venden. No sé si hay tiangas así como aquí. Y ahorita está fuerte la calor porque no ha llovido. Veamos como a dos días, tres días. Aquí das mapas. Que no llueve y la temperatura ha aumentado bastante. Ya está, mira. Ya está. Ya está. No llueve y la temperatura ha aumentado muy bien. Sí, no llueve y la temperatura ha aumentado bien. Cuenta y si no llueve para nosotros. Dime que el agua se compran. Veamos. Gracias por ver el video.